Mira, pues es que es variable. A veces que hay tiempo de lluvia y ahí se nos va a la venta. A veces no viene. O viene pero sale corriendo. Y es cuando nosotros nos bajamos. Nosotros trabajamos aquí de, por decir así, de 7, 8 de la noche hasta la madrugada. Es variable. A veces nos va bien, a veces nos va. Ahí salimos. Pero, este, a lo menos le ganas, lo hicimos. ¿Cuántos años tiene usted que se pone? Ahorita tengo como unos 20 años, doctor. Por más que nada que no dejen de venir, ¿verdad? Aquí los esperamos. ¿En dónde se ubica usted? Aquí estamos en la cuchilla de Lincua, en la Chikonkong. Frente a la entrada principal.